Mi termómetro, mi kilómetro Ven, cara, mi retrato No es imposible, yo no soy difícil de leer ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar, como lo hace todos los lunes. Vamos a hablar hoy de política, de las listas que cerraron con candidatos a concejal para el Palacio Vasallo de Rosario. Algunas de ellas, no todas, la semana que viene seguiremos con el resto de los candidatos. Y para arrancar estamos con Carlos De Grandis, Intendente de Puerto General San Martín. ¿Cómo le va, De Grandis? Hola, buenos días. Andrés, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo lo vio Riquelme? Porque el señor jugó en Boca, ¿no? Claro, es de Boca. Así que me parece adicto. ¿Cómo lo vio? Sí, ahí con la edad, ¿no? Acuesta, pero... ¿Hace la diferencia? ¿Sigue haciendo la diferencia? Sí, se vio ayer que Boca, que no venimos jugando mucho, nada bien. También se vio que cuando Riquelme pasa la pelota por los pies de él, es como que en verdad se ve un poco de fútbol, ¿no? ¿Pero ayer primero hay que ser bueno? Creo que hay que tener condiciones y después... ¿Qué tipo de condiciones? No, no, las condiciones porque... No, no, tenés que tener condiciones futbolísticas como primer medida. Y después pasa todo por la mente. Yo he visto excelentes jugadores que no han triunfado y otros que no son tan excelentes, pero que están bien de la cabeza, que tienen fuerza, que tienen temperamento para estar en un equipo. Viste ese jugador que vos decís, che, a este me gustaría tenerlo. Pero no por lo que significa, por lo bueno, sino por lo que tipo representa dentro de una cancha, por las formas. Y hay jugadores de eso, ¿no? Riquelme tiene un poco de todo. Lógicamente ya está grande. Hoy los chicos, en verdad, vos ves que los equipos están todos con una... Y después tenés que jugar bien. Y yo veo Newbel que intenta jugar bien, ¿no? Después por ahí hay partidos que no salen como pretende. Pero la idea del técnico es tratar de jugar bien. Y tiene jugadores de buen pie para realizar lo que el técnico quiere. ¿Y su idea es volver a ser intendente, continuar? Cambiando de tema, sí. Sí, hemos... Estábamos medio indecisos porque también mi nombre... No, no, pero mi nombre corría, corría... Se escuchaba ahí en el Ministerio de Planificación, en Buenos Aires, en nuestro amigo común ahí, Alejandro Ramos. Ah, ¿se lo quería llevar para Buenos Aires? Andábamos ahí, viste... Siempre tres nombres se escuchaban en el Ministerio, que era Fraire, Ramos y De Grandi, ¿no? Y de alguna manera, en un día importante para Puerto San Martín, cuando fue el 4 de junio, que es la batalla de Punta Quebracho, también una inauguración importante, con videoconferencia, tuve la suerte de hablar con la Presidenta. Ese día, en pleno acto, después de Punta Quebracho, me llama el Ministro para saludarme y después el Ale me dice, ¿qué vas a hacer? Digo, no, voy a ser candidato a intendente nuevamente. ¿Cuántas gestiones de grande ya? Esta es la tercera. Esta es la tercera consecutiva. ¿Y por qué una tercera? Y dos veces concejal. ¿Cómo dijiste? ¿Por qué una tercera? ¿Una cuarta? Cuarta, bueno, cuarta. La verdad que... ¿Qué sé yo? Solamente los tibios se dan por vencidos de que han hecho todo, ¿no? Si bien se ha hecho mucho en la ciudad y la gente lo vino demostrando elección tras elección, ¿no? Ganamos por 27 votos, por allá por el 2001. Me tocó entrar en el peor momento de la historia de nuestro país. Diciembre del 2001, a los 10 días nos estaban pidiendo que nos vayamos todos. Y a mí me había costado ganar después de tres derrotas, de dos derrotas me había tocado ganar por 27 votos. Y al 2005 ganamos casi por el 60 y pico por ciento. Y en el 2009 ganamos por el 72 por ciento. Quiere decir que por ahí echa por tierra todo aquello que dicen... La continuidad de fulano es tal. Si la gente no te vota, por más que vos tengas el poder, yo creo que no va. La gente ya hoy no la compra más con las dádivas que por ahí dice que tiene el poder. No, yo creo que tiene que cambiarle la forma de vida y nosotros le hemos cambiado la manera de vivir mejorándole la calidad de vida, ¿no? Llegamos a los barrios donde históricamente las obras no llegaban nunca. Hoy tenemos el 100% de cloacas, el 100% de nuestra ciudad está pavimentada, el 100% de iluminación. Hoy vamos por los problemas más acuciantes, ¿no? Que son... estamos colocando 128 cámaras, también con tipo tigre, con una sala observando constantemente lo que va a pasar en nuestra ciudad. Estamos haciendo obras emblemáticas, como un estadio al nivel de New Soul Boy, una cosa así, un estadio cerrado para 4.000 personas este. ¿Eso fue el tema, el auge y el boom que fue el equipo de volei? Bueno, nosotros seguimos la Liga Nacional jugando al volei. Ha sido visitado por los equipos más importantes. Sí, 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 estamos ahí peleando lógicamente con una diferencia muy grande con Bolívar, con UPCN, estamos de la mitad de la tabla para abajo. Lógicamente el presupuesto de Giga, el brasileño, es todo el equipo nuestro. Pero bueno, pero estamos participando en la Liga Nacional. De grandes, ¿el tema cámaras es para qué? ¿Para control de tránsito por el tema inseguridad? ¿El objetivo principal cuál es? No, 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 no. Fundamentalmente es colaborar con la inseguridad, ¿no? Le hemos pedido a la unidad regional 17 que nos acompañe con un personal de alto rango ahí en el control de las cámaras. Va a estar la sala de monitoreo, va a estar en un centro cultural viejo que teníamos nosotros y desde ahí, bueno, colaborar un poco más porque los intendentes, si bien no nos podemos hacer distraídos con la problemática de la inseguridad y en este caso nosotros tenemos los 365 días del año en nuestro centro de protección civil que controla, que va y que al no tener poder de policía lo que hacemos es avisarle a la policía de que... Y después creo que esto va a ser una ayuda más tener más de 25 kilómetros de fibra óptica, bueno, vamos a transformar la ciudad en una ciudad digital. Así que para nosotros una ciudad chica es importante, ¿no? Tener estos logros de las grandes ciudades. Intendente, pero ¿es cierto eso que se dice que Puerto, por actualmente, por la cantidad de habitantes que tiene, las más ricas de la provincia? Sí, yo le digo que también en el 2001 estábamos fundidos. Cuando agarramos no podíamos pagarle los sueldos a los trabajadores. Si Cargill no nos adelanta 400 mil dólares de un alquiler que se vencía en febrero del año siguiente, en el 2002, el intendente no pagaba los sueldos de noviembre y yo no pagaba el aguinaldo en diciembre. Si bien tiene una recaudación importante, que sabe administrar esto como tu propia casa. Si vos ves por la cantidad de habitantes, lógico, tiene una recaudación importante. Pero también hay que saber administrar las recaudaciones. Intendente, usted no se moleste, espero que nos acerquen. A nosotros no nos llegó. Y a todos los medios, usted ya sabe cuál es la pregunta que viene, que había más gente empadronada para votar que habitantes en Puerto General San Martín. ¿Usted sabe esto? Sí, 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 una denuncia de... A ver, Ciudad Puerto San Martín se hizo en el año 89, o sea que teníamos 10.000 habitantes. Es descabellado después de 24 años o 25 del año 89, tener entre 16.000 o 17.000 habitantes debemos ser, me parece que debemos ser por ahí. Pero bueno, es un tema que la justicia lo está tratando y de los 4.000 que decían que venían afuera, solamente van a investigar a 88 personas y creo que va a ser el día miércoles que viene la justicia electoral. Me parece que es una cuestión también de campaña. Pero es cierto que usted dijo que esas cerca de 100 personas que puntualmente tendrían algún tipo de irregularidad fueron de otra época en la cual se regalaban los carnets. Mucha gente hace cambio de domicilio y en eso se presta... Sí, carnets conduce, perdón. Se presta un vecino de la ciudad. Hacer un cambio de domicilio significa que... No ahora, porque ahora cambió el sistema. Pero antes eran... Y bueno, ustedes dos y decía que un amigo de ustedes iba a vivir en mi casa, salían de testigo y el cambio de domicilio se hace. Si al juez... Yo he discutido mucho con el juez porque... A ver, hicimos más vivienda que en la historia de... A ver, si las comparás con las grandes ciudades hasta de 100.000 habitantes, superamos la cantidad de vivienda que hemos hecho nosotros. Digo, che, no voy a tener nunca más vivienda con todos los cambios de domicilio que vos haces. La gente viene, se instala. La propia policía hacía cambio de domicilio porque sabía que a los dos años el reglamento que pedía para las viviendas... Residencia. La residencia de dos años. Nosotros lo pedimos aumentar a 10. La provincia nos dio 5. O sea que... El que está en el poder no le conviene que siga viniendo gente como viene aquí al conurbano rosarino, gente de distintos lados que a los dos años ya era un ciudadano de puerto. Y compite por una vivienda, qué sé yo, con tu hijo que tiene toda la vida de Puerto San Martín. O sea que no estábamos de acuerdo nosotros con ese tema. Pero bueno, a ver, me hubiera gustado... Yo me enojé de una sola manera, que no me hicieron participar. O sea, te das cuenta que es una cuestión política echarle la culpa al intendente. Y yo creo que se equivocaron en eso porque si nos hacen participar, nosotros sabemos de mucha gente que en verdad ha hecho el cambio de domicilio por una comodidad... A ver, el norte sanlorencino. El norte sanlorencino nos une a nosotros con San Lorenzo un arroyo, el arroyo San Lorenzo. Mucha gente del lado de San Lorenzo convive de Puerto San Martín. Y han logrado hacer los cambios de domicilio. Una cuestión que podríamos haber ayudado. Pero bueno, tampoco hay que ser tan hipócrita. La realidad es que todos los actores políticos se cruzan en el arroyo para ir a buscarlos. ¿Entienden? Y después denuncian. Ustedes de los dos lados dicen, ¿no? Se cruzan en el arroyo. Para un lado y para el otro. Sí, porque también hay sanlorencinos del otro lado. Pero convive más sanlorencinos con... Si a ir al hospital de San Lorenzo significa tomarse un colectivo. Ir al centro de salud nuestro de atención primaria de la salud, que es un ejemplo que el municipio lleva adelante y a costos del municipio decirte que pagamos 80 y pico de médicos. El municipio se hace cargo y atiende en la medicina primaria, ¿no? O sea, somos un efector que ayudamos muchísimo al hospital. Porque van solamente al hospital aquellos que tienen que ir al hospital. En la atención primaria nosotros les resolvemos el problema. Le queda más cerca cruzar el arroyo por varios puentes que tenemos y una planchada y llega más cerca, más ligero al Catalina Salomón que al hospital. De grande, no le puedo dejar de preguntar por el paro del campo, ¿no? Que arrancó este fin de semana con fuertes reglamos al gobierno nacional. ¿Cuál es su evaluación? Más en una provincia, digamos, en una provincia agropecuaria por excelencia. Sí, ustedes saben, yo no quiero ser... Yo soy muy adicto al gobierno nacional. Yo creo que el campo, por lógica, siempre va a ser su reclamo. La cuestión es enfocar el reclamo desde qué punto, ¿no? Todo reclamo en esta época previo a lo electoral tiene un doble sentido. No digo con esto que no... que el campo no esté necesitando o esté desacuerdo en algunas cuestiones. Lo que yo pienso humildemente es que es una cuestión política porque yo veo que hoy los campos la gente está pensando más en cómo invierte la plata en estos grandes megas emprendimientos en Rosario y en otras ciudades importantes. cuando antes se remataban los campos totalmente, ¿no? Yo creo que hay una cuestión ahí que no coincido, ¿no? Y menos con el paro en estos momentos... ¿Usted cree que le va bien? ¿Usted cree que le va bien? Creo que le va súper bien. Súper bien le va el campo. A sus conocidos que tienen campos, digamos, de la Ruta 11 para el lado de Olivera y demás. ¿Cómo le va? Muy bien le va. Les va bien. A todo el mundo le va bien. Hoy piensan solamente cómo van a invertir el dinero. Y se encuentran con problemas porque no pueden comprar dólar o algunas cuestiones que el Estado ha decidido tomar decisiones. Y bueno, los que no nos interesa el dólar la vida nos sigue igual, ¿no? Hay una pregunta que no le quiero dejar de decir que viene con respecto a esto del campo. Una declaración de un funcionario nacional hablando de los supermercados, de las grandes cadenas. Y la frase fue esta. Son unos chorros. Esta fue la frase. Hablando de lo que se le paga al productor, el Mario del campo, el productor que tiene tambo, que por ahí el litro de leche se lo pagan 2, 3 pesos y en la góndola, en las grandes cadenas, en algunos lugares, supera los 10 pesos el litro de leche. Pero, a ver, por ahí hablan de corrupción, hablan de los políticos, son todos corruptos. Pero esta pregunta va a los controles de la cadena intermedia. Porque si un productor de leche cobra 3 pesos por litro de leche en el supermercado, la compramos a 10. ¿Hay algo en los controles de la cadena intermedia que está fallando? Seguramente que en el medio está fallando. Lo que pasa es que, bueno, son productos que son importantes. En mi casa, por ejemplo, está prohibido comprar el tomate cuando se va a los precios abismales. Si todo haríamos lo mismo... Cuando no es temporada. ¿Se acuerda cuando los porteños decidieron no comprar el tomate? Está bien, pero la leche siempre te importaba. La leche se consume siempre. Sí, pero también la tiraban, ¿se acuerdan? Sí, yo creo que hay una cuestión y será lógica de controles. Pero, bueno, estamos en Argentina. Lamentablemente, siempre estamos buscando a ver cómo engañamos al otro, cómo evadimos tal cosa o inventamos tal cosa para sacar ventaja. Esto es propio de la Argentina que tiene un problema social grande que no lo va a resolver solamente este gobierno, sino la continuidad de varios gobiernos que piensen de la misma manera. Intendente, nos quedan tres minutos. Vale, si se... Algo que le preguntamos a Raimundo y lo mismo va para usted. Nosotros hace varios años, no voy a decir porque es una dama. Sí, es jovencita ella. Es muy jovencita. Sí, es muy jovencita. Sistemáticamente, sistemáticamente, de cuando estaba Domínguez, cuando estuvo Juárez, cuando ahora que está usted, cuando estaba Ferle, cuando estuvo... En los distintos gobiernos de San Lorenzo y Puerto. En todos los gobiernos de San Lorenzo y Puerto, sistemáticamente vamos a visitar porque las rutas se ven atascadas de camiones con accidentes muy graves que nos toca ir a cubrir año tras año. ¿Cuál es la solución? Si es que la hay, porque a lo mejor no hay solución, no hay solución. No hay decisión política por parte de los gobiernos provinciales y nacionales donde le toque. Bueno, a usted le toca. A usted le toca. Mañana es gobernador, el gobernador de Grande que conoce el problema. ¿Qué hay que hacer? Es muy sencillo. Hay dos o tres obras que son emblemáticas. ¿Cuál? La O2 en San Lorenzo, la doble traza de la Ruta 11 desde Granadero-Vaigorria hasta San Lorenzo, la continuidad del Camino de la Cremería que hizo Obey en una parte y quedó... Y esa es una obra... Está todo roto eso. Sí, sí, sí. Lógicamente no tiene mantenimiento. Están arreglando el enlace con la O2. Bueno, esa ruta agarra un camino que pasa por delante de Aldao, va un puente existente en Timbúes y un puente sobre la Ruta 11, una obra de 300 millones de pesos que hoy se está haciendo, Bertero, está haciendo el proyecto que no teníamos proyecto. Esta estaba en la obra del Plan Circunvalar, la obra número uno del Plan Circunvalar, la continuidad del Camino de la Cremería. Ese saca el camión de la Ruta 11. ¿Solo los caminos? ¿No hay que ampliar las playas de estacionamiento para camiones? No, ese es un error. Ese es un error. Eso de algunos vivos que quieren poner una playa, la gran playa para que esté vacía durante 8 meses o 9 meses porque en verdad no tenemos problemas. ¿Cuándo tenemos problemas? Cuando viene la cosecha. Cuando viene la cosecha. Ese es solamente el gran problema que tienen las entradas a nuestras ciudades. Puerto no tiene ninguna entrada de la autopista a nuestra ciudad. Tenemos que entrar por San Lorenzo Norte, que esa es nuestra gran pelea para también que el tránsito liviano, porque no solamente el tránsito pesado es el que llega, el tránsito liviano de las 10.000 personas que vienen diariamente a Puerto, si nos costó salir y te cuesta entrar a Puerto y entramos por San Lorenzo, entonces hay un puente existente que estamos pidiendo la bajada de tránsito liviano y continuar el camino de la cremería. Yo he dado charlas aquí en la Bolsa de Comercio y hace años y hablamos siempre de lo mismo, pero no hay una decisión política de decir che, bueno, mirá, hoy va a haber un proyecto, porque hoy si vos hablás, ¿qué es lo que pasa? Nosotros reclamamos a la provincia, la provincia dice que la nación y yo creo que es una sanata, yo creo que está la obra, el proyecto y de acuerdo al proyecto empezamos a buscar los recursos y no echarle más la culpa a nadie, es una decisión política de hacerlo. Bueno, muchas gracias. Gracias. No se vaya, ya volvemos con los bloques de política.